Con muchísima actividad en esta última parte del año desde el Jardín Los Valijitas. Ya es el segundo año que estamos acá por dar una charla sobre la salud bucal, porque consideramos que es importante desde una temprana edad enseñar cómo se hace la salud y cómo se debe higienizar el niño desde temprana edad para que no tenga problemas en el futuro. ¿Qué le dicen a estos chiquitos de 3, 4 y 5 años? Y el año pasado tuvimos buena respuesta, de hecho muchos participaron, estuvieron activos, cuando enseñamos aprendieron. Es lindo, es lindo que participen, que vengan, escuchen, es lindo. ¿Desde qué edad hay que empezar a cepillarse los dientes? Y lo ideal es desde que las piezas dentarias irrupcionan. Obviamente que siempre lo hace la madre y va haciendo distintas técnicas a medida que van erupcionando los dientes. Hoy hay presentes padres, abuelos, tíos que vinieron a acompañar la charla. ¿Qué le van a decir a ellos? Bueno, recalcamos la importancia, verdad, de dar información a las familias para crear el hábito de higiene ya desde temprana edad. Desde que la madre está embarazada ya se empieza a reforzar los hábitos de higiene. Entonces esa mamá ya aprende a mantener ella su higiene para después cuidarla de ya el bebé. Que en el bebé ya se empieza a hacer la higiene con una gasa, por ejemplo, con movimientos suaves. Y después ya cuando empiezan a erupcionar las piezas temporarias, verdad, la correcta técnica de cepillado y sobre todo el apoyo de los papás. Que constantemente nos ayuden a los odontólogos, verdad, a combatir la carie y que el niño crezca con una buena salud bucal. Mitos. Bueno, al consultorio llegan los padres a veces asustados, ¿no? Por ejemplo, las madres embarazadas que dicen, viste que dicen que con cada bebé se me caga un diente y tienen muchas caries, ¿verdad? Y es importante recalcar que no, que es por el proceso hormonal que se da durante el embarazo, ¿no? Y que por eso es más importante reforzar la técnica, la correcta técnica de cepillado, ¿verdad? La alimentación, ¿verdad? Todos los factores que influyen a que la caries dental se dé, ¿no? ¿Algún cepillo especial? ¿Alguna pasta dental en especial? Bueno, cepillo, sí. Se recomienda un cepillo siempre de cabezal chico, mango recto con respecto a la parte activa, o sea, la cabeza, y de cerdas blandas, ¿sí? Para que no dañe las estructuras blandas, o sea, la encía, y pueda llegar a toda la zona de la boca. Pasta dental, sí hay pastas dentales que son para niños, que tienen menor cantidad de flúor que la de un adulto, y que lo ideal sería ir a un lugar idóneo que venda estos insumos y pida el que es para niños. Es muy importante la aplicación de flúor, que los papás ya desde chiquititos lo lleven al consultorio, ¿verdad? Que el niño ya desde chiquititos se vaya ambientando, ¿verdad? Con el odontólogo, con nuestro instrumental y todos nuestros aparatos raros, que son raros para ellos. Y la aplicación de flúor, ¿verdad? La limpieza, ¿eh? Cada seis meses, cada un año, depende de la actividad o riesgo de caries que tenga el paciente. Cepi, 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 a los dientes, sé que cepi, 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 a los dientes, sé que cepi...